La Alcaldía de Paso, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y la Dirección Administrativa de Plazas de Mercado, inició el proceso de socialización con los usuarios de la Plaza de Mercado del Potrerillo, el proyecto de reconstrucción del más importante centro de abastos de la capital nariñense. Magnífica ya era hora de que se hiciera algo bueno por Pasto, por el municipio y por las personas que trabajamos, que trabajemos en una situación más digna para que pueda la gente venir a comprarnos. Mire que nosotros estamos trabajando en una zona de alto riesgo y lo que estamos mirando es que, de una u otra forma, lo que quiere la alcaldía también es protegernos de algún riesgo, de alguna catástrofe natural y pues la infraestructura que nos están comentando pues me parece que es muy buena. Este proyecto incluye la reconstrucción de la infraestructura física de la Plaza de Mercado, con amplios y cómodos espacios que redundarán en una mayor organización y mejorará la calidad de vida de quienes laboran allí. También influirá de manera positiva en la prestación de un mejor servicio a los clientes. El diseño final de esta gran obra estará listo aproximadamente en el mes de mayo y se planea que las primeras obras inicien a comienzos del segundo semestre del 2018. Ya vamos a estar con cada uno de los sectores para irle socializando el proyecto, recogiendo las intervenciones y las solicitudes que ellos tienen y además se generó un espacio para que cuando haya casos puntuales específicamente habrá un horario especial y unos días especiales para atender a la comunidad del mercado. Asimismo, durante esta jornada la Dirección Administrativa de Plazas de Mercado socializa el reglamento interno de las plazas con sus usuarios, el cual se encuentra a punto de ser entregado al Consejo Municipal para su estudio y debate. Cuando nosotros recibimos la obra estaba bastante deteriorada, el pavimento estaba totalmente fallado por la cuestión de asentamientos, se mejoró un 100% el nivel de vida del sector, del barrio. Ya el agua ya se salía por un lado de las casas, humedeciéndose las casas, la mayoría de estas casas estaban ya humedeciéndose, entonces esto fue una maravilla, una maravilla para nosotros los habitantes de este sector, en tener esta obra. Aquí la gente prácticamente trabaja vendiendo en sus carritos de helados, el señor enseguida vende helados, más allá vende sus empanadas y así todos tienen sus trabajos como independientes. Ahorita nos sentimos muy contentos porque nuestros hijos, nuestros niños están con la vía bien, permanecen ellos, ya pueden salir a jugar, lo contrario que no había, anteriormente estaban en malas condiciones. El trabajo que se está haciendo acá en la Comuna 10, en el sector de Bellavista y de Río Blanco, son la construcción de dos sumideros transversales, que van a recibir todo el caudal de aguas lluvias, que vengan a la de la parte de arriba de Aranda. Con esto se pretende mejorar la calidad de vida de las personas, de la parte de la gallina cera, para evitar inundaciones y en la parte del pedagógico. Servirle a la comunidad más que todo, para un mejor desarrollo y igual que le digo para beneficiarnos de tanta lluvia, de tanta agua que se nos inunda la parte de abajo, igual en el sector el pedagógico, es donde también se complica muchas veces porque no se puede pasar, se lleva todo el recebo de acá, se lo baja hacia allá. Yo trabajo de cotero, en veces hay algo, en veces no hay nada. Y ya que me dieron la oportunidad de trabajar aquí, no va a ser todo el tiempo, puede ser unos días. Para mí eso es valioso porque me sirve para mi hogar.